Mi nombre es Pablo Macione, pertenezco a la firma BDK Design y hoy estamos en la apertura de una nueva edición del Salón del Automóvil de Buenos Aires. BDK Design es una empresa dedicada al diseño, a la construcción de equipamiento, todo lo que es mobiliario metálico para cualquier ámbito de trabajo, talleres, concesionarios, industrias de cualquier rubro de todo tipo, servicios de mantenimiento, etc. Cualquier ambiente de trabajo que necesite equiparse, que necesite mueble metálico profesional. Nosotros tenemos tanto una línea estándar de diseño propio y también realizamos muchos trabajos especiales y a medida. Nos juntamos con el cliente, vemos qué necesidades tienen, qué tipo de trabajo realizan y diseñamos y construimos el equipamiento que ellos necesiten. Este año, en esta edición del Salón del Automóvil 2015, estamos junto a la gente de Glashurit en su stand. Están preparando y pintando varias unidades y para ello cuentan con algunos de nuestros muebles, de nuestro equipamiento, para poder realizar todas las tareas durante los días que dure la exposición. Si quieren conocer nuestros productos o quieren contactarse con nosotros y tener más información de las actividades que realizamos, pueden ubicarnos en www.bdkdesign.com.ar ¡Suscríbete al canal!